El delicioso saludo con los pescadoritos, pollo, sopas, rellenos y mucha variedad. Buenos días, estamos en esta oportunidad con la presencia de elementos miembros de la agrupación Paragona Band. Es una agrupación salvadoreña que tiene ya su primer CD, su primer disco compacto, su primer producción musical que consta de 10 temas musicales. De estos 10 temas, algo muy importante es el hecho de que son temas originales, temas propios de su compositor Oscar Flores y también participa José Arturo Lara en la parte de la composición. Entonces, tenemos acá la grata presencia de miembros elementos de esta banda musical, de la cual también ahí están escuchando abajo de nuestra voz, o sea, con voz de fondo. El tema Tú Me Quemas, que es el que estamos nosotros promocionando y presentándoles en su programa musical que Radio Cariñosa presenta de 5 a 6 de la tarde, Éxitos por Sabor Guanaco, donde solamente transmitimos exclusivamente música salvadoreña. Temas tal vez musicales que son internacionales como cover, pero que son interpretados por las agrupaciones salvadoreñas con el sabor propio de los guanacos. Pero acá, la excepción la hace esta agrupación para unas band que presenta su música propia, exclusiva, sin cover, y esto los hace totalmente diferentes. Tenemos con nosotros la presencia de Oscar Flores, es el representante y también compositor, el que se quema la cabeza para escribir las canciones, y también Carlos Cornejo, que es el vocalista líder de esta banda. Primero, escuchemos el saludo de Oscar Flores. Gracias, muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes en Radio Cariñosa. Gracias por darnos la oportunidad de poder compartir nuestra música con los amigos de aquí, hermanos de Usulutar. ¿Y qué dice el hombre que representa a la delantera de la agrupación musical en el escenario y que le saca los suspiros a las chicas? Carlos Cornejo, vocalista líder. Contentísimo, contentísimo de estar acá en Radio Cariñosa, y al igual que Oscar, dándole las gracias por brindarnos esa oportunidad de presentar acá nuestro material discográfico. Muchas gracias y espero que a toda la audiencia de Radio Cariñosa le encante nuestra música. Bien, hablemos de esta primera producción musical de Barabona Band, donde ellos manifiestan que desde la cuna musical de La Paz, el departamento de La Paz en El Salvador, traen pues esta producción musical que consta de 10 temas, Tú me quemas, La despedida, Amigos de Barra, Linda y Bonita, Loco Loco, Pachangón, Orgullosa, Nuestro Cariño, Pa' Colombia, y el último tema, Viroleña, que se refiere pues a la ciudad de Virola, Zacatecoluca específicamente. Claro que sí, es un homenaje a nuestro departamento de La Paz, especialmente nuestro lugar Barabona, pero abarcamos todo el departamento de La Paz, nosotros conocemos por Viroleños. Cuéntenme, ¿cómo nace esta agrupación? ¿Cuál es lo que motiva en un momento dado a crear una agrupación musical hoy en día? Es tan difícil, pues, y con tanta, llamémosle, competencia, con tanto grupo musical. O sea, nos paramos, por favor. Bueno, la verdad, la idea se dio con el señor Oscar Flores y José Arturo Lara, músicos y compositores salvadoreños, de formar una agrupación en homenaje a ese lugar, el Cantón Barabona, que es la cuna musical del departamento de La Paz. En el Cantón Barabona han salido muchos músicos que ahora están formando parte de las agrupaciones nacionales. Entonces, nosotros la hemos denominado la cuna musical de La Paz. Debido a eso, debido a ese, se le hemos dado el honor de ponerle así a nuestra agrupación Barabona Paz.